Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos como siempre y de costumbre. Mi nombre es Aron Rosas y el día de hoy vamos a aprender sobre el músculo dorsal ancho o también como se denominaba anteriormente, en una nomenclatura un poco más antigua, el latísimo del dorso. Este es un músculo bastante grande como pueden ver en sus pantallas, aplanado, una característica bastante curiosa también como lo vimos en el trapecio, que era un músculo que vimos en el video anterior, y triangular. Su origen es en la región inferior del tórax, exactamente en la vértebra T6. Va a llegar hasta el E5, tiene una porción en el sacro y también en la caristiliaca, y se involucra con las costillas número 10 hasta la costilla 12. Todo esto para, con su trayecto bastante grande, insertarse en el húmero, en un tendón bastante potente. El resultado de su origen e inserción es el movimiento, y exactamente se asocia a una extensión de hombro, a una aducción, es decir, acercar la extremidad hacia nuestro centro, y una rotación interna o rotación medial del miembro superior. También este músculo va a causar una depresión en el hombro, y así evita que se desplace hacia superior. Este músculo va a estar inervado por el plexo brachial, es decir, específicamente por el nervio tóraco dorsal. Y tan aprendiéndose el nervio tóraco dorsal, no se van a olvidar jamás de su nutrición arterial, porque el aporte sanguíneo lo brinda la arteria tóraco dorsal. Y también se adicionan pequeñas arterias que provienen de ramas intercostales a nivel torácico y lumbar. Bien, entonces más que eso, no deben saber de este músculo, anatómicamente hablando, bastante grande en su disposición, y nos vemos en un siguiente video, aprendiendo cada vez más músculo por músculo de la anatomía humana. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, dejen sus comentarios aquí abajo del video, nos sigas en Facebook para tener un mayor contacto, y por último visites www.uakine.com. Ha sido un placer y nos vemos en un siguiente video.